La influencia de Goya ha trascendido la pintura y ha saltado a otro tipo de lienzo, la pantalla de cine. Cuadros, temas y estilos propios del artista aparecen reflejados en la filmografía mundial. Incluso su figura y leyenda personal han sido protagonistas de obras cinematográficas que retratan su vida y pasiones. Pero si hay un aspecto del cine en el que podemos ver a Goya, es el género de terror. Las imágenes de Goya, sobre todo sus grabados, las pinturas negras y algunas otras series, incluidas los desastres de la guerra, han influido mucho de manera directa e indirecta en el cine de fantasía en general, pero a veces de manera muy específica en el de terror. Hay un grabado, el de Linda Maestra, unas brujas montando una escoba, que se ha reproducido muchísimas veces desde la época del cine mudo, en la brujería a través de los tiempos, Haxan, que es una película todavía muda, como digo, del año 22, hasta Las brujas de Zugarramurdi, reciente producción española de Ales de la Iglesia. Pero también fuera del cine, de género, en películas como Goya en Burdeos o Los fantasmas de Goya, hay secuencias que recuerdan mucho a las temáticas que se incluyen en el cine de terror. Torturas, la aparición de la Inquisición... Y un último caso brillante, que es La bruja, de Robert Eggers, donde hay una serie de reconstrucciones magníficas, sobre todo en la parte final de la película, de ese ambiente, de ese mundo que recrea los colores, los claroscuros, de las pinturas negras y también de los grabados. Un legado iconográfico que queda plasmado en obras maestras del cine internacional, como Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola, o El resplandor, de Stanley Kubrick.